La buena voluntad del gobierno de reconciliación y unidad nacional sigue permitiendo la llegada de paquetes alimenticios a madres de héroes y mártires y a casos sociales críticos en el Caribe Sur. De los 1.240 paquetes, 920 son para entregar a casos sociales críticos y 320 para madres de héroes y mártires. Serán en los próximos días que promotores solidarios de juventud sandinista 19 de julio realizarán la entrega de dichos paquetes alimenticios casa a casa, como cada mes acostumbran hacerlo. Estos paquetes son destinados a madres de héroes y mártires y a casos sociales críticos. Con imágenes de Kellen Rayo en Crónica TN8, Antonio Sujo.